En el vídeo de hoy estaremos viendo el comportamiento de las ventas en México, nos centraremos además cuáles fueron los 10 modelos que sacaron la cara por sus fabricantes. Su amigo de siempre Julio César Machado agradeciéndole una vez más su visita aquí a Automotriz TV. Comenzamos nuestro conteo con un modelo Nissan que llegó a vender en abril 1932 unidades para posicionarlo en el número 10 de nuestro Top 10 Automotriz. Otro Nissan, esta vez el Centra pudo entregar 2618 unidades logrando así el escalón número 9 en el mercado de México. Este es el tercer modelo del fabricante japonés que logra tener un puesto en nuestro Hiper Ray Automotriz con unas ventas de 2670 unidades. Por lo visto le va muy bien a la Nissan por esta zona. Antes de pasar con la posición número 7 les recuerdo que al final del vídeo estaremos escogiendo a otro ganador de nuestra camiseta oficial. Y ganar es bien fácil, solo tiene que comentar en este vídeo y en los próximos vídeos de nuestro canal. Le toca el turno ahora a un fabricante del viejo continente. Este modelo de Volkswagen pudo comercializar 2965 unidades para llevarse el número 7. El desfile de Nissan no para y ahora tenemos otro de sus modelos con 4066 vehículos vendidos en el mes de abril. Este modelo no lo vemos mucho aquí en nuestras listas en Estados Unidos, sin embargo con 4650 autos vendidos logró posicionarse en el número 5. Antes de pasar con la posición número 4 les aviso que tendremos vídeos nuevos todos los martes, los jueves y también los domingos. Otro Chevy dentro de los 5 más vendidos en México, esta vez con 5058 unidades, sacó la cara por la marca. Siguen los alemanes en la preferencia del comprador al lograr comercializar 5565 vehículos para quedarse con el número 3. Como si fuera poco, este es el quinto modelo de Nissan que compite dentro de los 10 más vendidos con 6022 autos entregados. Y cerrando este top 10 automotriz, el Versa con 6657 unidades vendidas, se llevó el título del más vendido en México y el más vendido de Nissan. ¡Felicidades! Y atención, atención, porque ahora sí llegó el momento de escoger otro ganador de nuestra camiseta oficial. Vamos al vídeo más reciente que es la Ram 2500, una prueba de manejo de nuestro buen amigo Roge Rivero. Vamos aquí a Pique Wiener y vamos a esperar, después que le demos aquí, quién es el ganador o ganadora. ¡Miguel Prado! ¡Felicidades a nuestro buen amigo Miguel Prado! Bueno, no lo conocemos personalmente, pero sí comenta muchísimo nuestro canal. Ya sabes cómo contactarte con nosotros, automotrizTV a gmail.com Recuerde, si está pensando comprar o arrendar, AutomotrizTV le puede ayudar. Simplemente llámanos al número que aparece en pantalla o mándanos un correo electrónico. Como siempre les recuerdo, si no se ha suscrito, pues hágalo ahora mismo. Haga clic ahí en la esferita roja que dice ATV. También le dejo con otros vídeos para que los pueda compartir. Y por supuesto nos estaremos encontrando aquí mismo en su canal favorito, AutomotrizTV, el que más noticias y regalos le trae cada semana.